La verdad es que yo me voy ya, yo no me aguanto más aquí, yo me voy ya enseguida. No, no, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas a esperar que venga Víctor y venga a cesta? No me dejes sola, no, no. Marcela, que voy a esperar yo a Víctor ni a cesta, Marcela. Si el que se siente preso soy yo, yo soy el que me voy. Marcela, mira, yo me siento mal desde ayer, que me siento que no puedo ni echarme un pego porque aquí la gente no le gusta la bulla, por eso es que yo me voy. No, no, pero venga acá, no te vayas, mira, por aquí puedes caminar, da la vuelta aquí. Allá hay otro conjunto residencial, puedes andar por ahí, no, no. ¿Por qué te vas a ir? No, Marcela, qué vuelta ni qué vuelta, mija, yo ni soy pavo, ni soy ruleta para dar vueltas, yo me voy. Voy a convirtir a con ese tipo para ver si me dejas salir, porque ese portero que está ahí no quiere ni salir ni entrar a ninguno. No, no, tú sí demuestras que eres del pueblo porque eres tan corroncho. Yo no he visto una persona tan corroncha como tú, ¿por qué te tienes que ir? Tenemos que esperar. Ah, abuela, ¿qué pasó? Ay, que tu abuelo se quiere ir, que porque está encerrado aquí como es preso. No es que parezca que estoy preso, es que estoy preso, tú, Samuel, porque yo aquí no salgo a ninguna parte. Los que salen a hacer los mandatos siempre es Víctor y Cita. Yo también puedo salir a la tienda a comprar una cabeza de ajo, a comprar 200 cebolla, a comprar ají, a comprar tomate, yo también puedo salir. Pero no, estoy aquí medio, por eso es que me siento que estoy preso. Abuela, es verdad lo que dice, abuelo, aquí uno está preso. Si yo me monté en la escalera, llega tía Niki y me regaña. El día que me monté en el palo, me regañó. Iba para la cancha, me regañó. Es verdad lo que dice, abuelo. Y yo apoyo, abuelo, aquí uno está, mejor dicho. Estamos encarcelados, que no pueden ni salir. Y abuelo, no se vaya todavía, que yo me voy con usted. Viste, nono, ahora ocasionaste que ese niño también se va juntamente contigo. Yo sí me alegraba que Cita se presentara en estos momentos y los viera salir a los dos que se van para ver. Porque es que él se siente igual que yo, Marcela. Ese pelado también se siente prisionero. Me dijo que se montó en la escalera y la tía Niki lo regañó. Que se fue para la cancha y la tía Niki también lo regañó. Hay pelados que están acostumbrados, mejor dicho, a patio libre en Córdoba allá. Él se siente mal también, por eso es que se va conmigo. Menos mal que hay vienecita, que viene a tiempo para evitar que tú te vayas y el hijo también. Porque eso es lo que era un inventador. Ajá, papi, ¿y tú para dónde vas con ese bolso? Sí, te me voy. Ya yo no puedo estar más en este encierro. Estoy aquí como si hubiera cometido un delito aquí encerrado. ¿Esto qué? Yo no estoy acostumbrado a esta vida. Yo estoy acostumbrado a andar en patio libre, a caminar por donde me dé la gana. Me voy. No, pero ¿por qué dices que está preso? Si usted puede salir a caminar aquí mismo hasta la Olímpica. Está en Lara. Está también una tienda aquí, vea. Ahí mismito, si quiere comprar algo. Me hace el favor, papi, metes ese bolso para allá. Tú no vas para ninguna parte. Además, mira la hora. ¿A qué hora piensas llegar a Córdoba nuevamente? Dos días aquí y ya estás fastidiado. Cita, no importa la hora que llegue yo a Córdoba. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a parar en el portón a esperar que pase por Cholo. Tú no vas para ninguna parte. Oye, papi, ya yo sé cuál es la razón por la cual te quieres ir para el pueblo. Dame el teléfono. Yo te pongo aquí la contraseña del Wi-Fi de Anatulia. Oye, sí, mira, eso es lo que le hace falta el nono. Porque el nono tanto es estar caminando en el pueblo y no es estar chateando en el celular. Eso es lo que a usted le hace falta el nono. Ah, bueno, siendo así cambia las cosas. Coge el teléfono. Este, bueno, entonces avísale a Samuel que ya no nos vamos, oye, para que ya deje las cosas quitar también. Gracias.